Esta vez voy por ti, voy, hablemos de una vez Siempre sienta tuyo estaré, a la que no me verás, mírame No importa, esta vez voy por ti, voy por ti 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 No importa, esta vez voy por ti, voy por ti Voy por ti Voy por ti Voy por ti, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti, voy por ti 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 Voy por ti Voy por ti